La verdad, un parate muy largo por todo el tema de otra vez el COVID que se presentaron muchos casos. Por un lado estuvo bueno porque pudimos acomodar un poco más las canchas, hicimos una compra de polvo que la verdad hacía falta. Y por el otro, bueno, la verdad que sí, un poco feo porque, bueno, hasta nosotros los más grandes queríamos volver a las canchas, a jugar, a distraernos un poco, los más chiquititos mandando mensajes, cómo empezábamos, profe, etc. Pero bueno, gracias a Dios, hoy el intendente, el club y con las normas que salieron pudimos volver. Empezamos a las 2 de la tarde, el plazo de horario tenemos hasta las 8 de la noche. Hacemos entre burbuja, esperamos un ratito, se retiran unos, entran los de la siguiente burbuja para que no haya mucha gente adentro del club. Los padres de los más chiquititos, por protocolo, no pueden entrar al predio, así que salimos afuera nosotros, los esperamos y los acompañamos hasta las canchas. Pero sí, no, por suerte es un cupo de 10 personas por cada grupo. Lo mismo de siempre, sus propias botellitas, barbijo, el alcohol se les pone acá en la cancha, están con todas las seguridades también. Bien, bien. Lo que siempre decimos en el caso puntual del tenis, es uno de los deportes que más se puede adaptar a los protocolos. Así que enhorabuena que pudieron volver rápidamente, además los chicos se los notan muy enérgicos. Mucha falta hizo en todos estos, esta semana me imagino, para ellos acudir al club. Sí, la verdad es un deporte que se podía haber practicado tranquilamente, como otros que están acá en el preo. Pero bueno, es mejor cuidar la salud de todos, por las dudas. Pero sí, los chicos estaban con una energía terrible, querían divertirse un poco, encontrarse con los amigos acá. Y bueno, la verdad que vinieron todos, así que estamos muy contentos de que estén de vuelta y que el club haya abierto las puertas en todas las disciplinas. Bueno, Guillermo, las clases me imagino que continúan los lunes y los miércoles, se están buscando otro día. Bueno, van a tener que adaptar seguramente los horarios en cuanto a lo que tiene que ver con las burbujas y demás. Sí, por ahora tenemos lunes y miércoles de 2 a 8. Estamos haciendo todos los horarios de corrido, porque antes eran más separados, teníamos un descanso. Pero bueno, con esto de los protocolos hay que hacer todos los turnos seguidos. Veremos más adelante para recuperar estos meses perdidos, agregar, ver si se puede agregar alguna clase o un fin de semana citar a los grupos y hacer algo más que no sea tan clase, sino un poco más de diversión, juegos para los más chiquititos. Pero bueno, eso estará en el veremos del profesor y a ver si el club también nos da una autorización, porque por ahí juntar a todos es mucho. Pero bueno, tenemos 4 canchas, están bien las 4 canchas, así que bueno, estaremos en vemos en ese tema. El tema de la gente que por ahí viene a jugar, viene a pasar un poco el rato, esa gente puede venir, tiene que pedir turno con anticipación, ¿cómo se está manejando? Sí, los turnos se manejan a mi número, 3404-155-3324, eso pueden venir de lunes a domingo, a la mañana, a la tarde, al mediodía, pero siempre respetando el horario hasta las 8 de la noche. Se pide con un rato de anticipación, yo vengo, les abro las canchas y se pueden entretener un rato, están las luces a disposición, está todo, así que pueden venir tranquilamente a divertirse. Seguro. Bueno, Guille, nos ponen muy contentos que hayan podido volver a abrir y bueno, esperemos que esto dure y que pronto puedan incluso abrir un poco más y mejorar un poco el tema de los horarios, que me imagino que es difícil también cerrar a las 8, pero bueno, es lo que nos toca. Sí, esperemos que no se corte y sí, a ver si más adelante se pueden estirar un poco más los horarios porque quedan uno o dos grupos que, bueno, por razones obvias no pueden participar y la verdad que están con muchas ganas. Pero bueno, de a poquito vamos remontando otra vez. Seguro, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa están invitados al club a participar del tenis y bueno, ya tienen mi número por los turnos y así.